Anduja Hoy que estoy lejos de ti Anduja todo me lleva hasta ti Volver cada año para recorrer tus calles Anduja sin ello y si me buscas donde esté no me halle Iré con certeza a la romería de la cabeza Haré ese camino, soy tu humilde peregrino Porque yo nací en Anduja Mi corazón es de Anduja Mi sueño quedó en Anduja Quiero morir en Anduja Tus calles de pequeño recorrí Anduja Hoy que estoy lejos de ti Anduja todo me lleva hasta ti Volver cada año para recorrer tus calles Anduja sin ello y si me buscas donde esté no me halle Iré con certeza a la romería de la cabeza Haré ese camino, soy tu humilde peregrino Porque yo nací en Anduja Mi corazón es de Anduja Mi sueño quedó en Anduja Quiero morir en Anduja Volver cada año para recorrer tus calles Anduja sin ello y si me buscas donde esté no me halle Yo soy de Anduja En Anduja Yo soy de Anduja Gracias.